Mientras tanto, en México los casos de COVID han ido en aumento constante. Al mismo tiempo y debido a la pandemia, los índices de pobreza también han ido en aumento. Eso tiene muy preocupado al gobierno de México. Ya me voy a trabajar, Issa. Recuerda que le tienes que ayudar a tu mamá con los quehaceres, ¿eh? Bueno, vamos a hacer algo. Cada que laves los trastes, te voy a dar 10 pesos. ¿Qué te parece? Sí. La humanidad, gente, no estoy hablando de México, Ana. Preparate para irnos al mercado. La humanidad. ¡Gracias! Mamá, ¿qué pasa si alguien utiliza tu nuevo caso? Pues esa persona se enferma muy muy feo y termina yendo al hospital. Entonces todos tenemos que usarlo? Sí hija, todos tenemos que utilizarlo. Renata, vámonos. Mamá, ¿cuándo vamos a volver al mercado? Dentro de 8 días hija, como siempre. ¡Gracias! ¿Y para qué quieres el dinero que te lleva tu papá? De seguro para dulces, ¿verdad? No, es para algo especial. ¿Seguro que haces lo que quieres? Espérate Renata, ni siquiera me has dicho para qué quieres el cubrebocas. Porque todos, dijiste que todos teníamos que utilizar un cubrebocas. Está bien Nica, corre, ve. Pensar en cubrebocas с hermosas. Sonos ala es trabajador, Penso. En fin. En fin. En fin. 6. Otaña. En fin. En fin. 20. En el momento en que un virus nos obliga a estar separados, solo nuestros corazones pueden huirnos. En el momento en que un virus nos obliga a estar separados, solo nuestros corazones pueden huirnos.